Concejales del municipio de Arauca exigen a la administración municipal tomar unas medidas drásticas por la llegada de la cepa brasilera. Solicitan que el toque de queda inicie desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por el anuncio por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca de que existe la cepa brasilera P1 en Arauca. Algunos plantean que el toque de queda debe ser desde las 7 de la noche. Primero que todo le pido a nuestro Dios que nos acompañe en esta difícil situación, en el tema del COVID y ahora con este nuevo virus como lo es la cepa. Invitar a la administración municipal que está haciendo esfuerzos sobrenaturales e invitar a los gentes de salud que también están haciendo esfuerzos sobrenaturales para seguir con las medidas. Yo creo Carlos que aquí hay que seguir implementando el toque de queda. Y yo le quiero proponer a la ciudadanía, yo sé que para las personas dueñas de establecimientos, bares, establecimientos de licor, es un poco molesto debido a la situación económica que se está presentando. Pero que nos coloquemos la mano en el corazón y por lo menos por un mes rehusamos ese toque de queda hasta las 7 de la tarde. Para el concejal de cambio radical Frey Zocadagüí, los araucanos deben de tomar más conciencia y la administración municipal debe de decretar medidas más drásticas. Es realmente preocupante esta situación de la cepa brasileña de nuestro municipio, la invitación es a que los araucanos tomen una responsabilidad frente a esto, a la administración municipal invitarla a que seamos un poco más duros con esta medida, toda vez que los araucanos no están acatando con los decretos expedidos por la administración municipal. Siento que como ciudadanos debemos ser más responsables, esto no es un juego, esto es una realidad que estamos viviendo y si sabemos que el COVID-19 ha sido un virus bastante peligroso, ahora no sabemos qué esperar con esta nueva cepa brasileña. Invitación a los araucanos a que sean responsables, a que se queden en sus casas, a que dejemos esas reuniones familiares y entre amigos para el momento indicado. Yo creo que hoy por hoy no estamos en las condiciones adecuadas para seguir siendo irresponsables y respetuosos con nuestros familiares y con nuestra salud. El concejal de Arauca del partido Mira, Leonzo Araujo, dijo que las autoridades y la comunidad han bajado la guardia con las medidas de autoprotección. Aparte de las autoridades, también la misma comunidad ha bajado la guardia, uno ve que con preocupación en muchas partes del comercio, ya no tienen lavado de manos, ya no le exigen a las personas ni siquiera el tapabocas y eso es algo realmente muy preocupante. Si seguimos con esa situación, las autoridades tendrán que tomar una decisión en cualquier momento, porque si no nos vamos a ver afectados todos con gran naturalidad. Los habitantes del departamento de Arauca deben aumentar las medidas de autoprotección por la cepa brasileña y el contagio del COVID-19 que se ha incrementado en los últimos días. ¡Gracias!